Este día a los padres de familia de la institución educativa PNP Martínez y Sabernedo en especial Director Mayor Policía Nacional del Perú, Jesús Poza Yara Subdirector Brigadier PNP, Carlos Mejamil Laurente Sarcedo Henry Acosta Frentes Fernando Condoro Guevara Arpantanio Jara Yiclin Raúl Enrique Luján Saúl Villanoel Rópez Javier Ocampo Costa Walter Randes Omni Anderson Pesos Flores Vino Alegre Freire Larry Puedo Castricón Juan Perlín Yabón Carillas Javier Sánchez Hichka Que siempre los exigidos nos acompañen y Dios sea el día de sus vidas ¡Feliz Día del Padre! Un saludo para los padres Los estudiantes de segundo OV felicitamos por el Día del Padre Al Señor General PNP Mario Ernesto Alamora Vallejo, Director de Bienestar y Apoyo al Policía Al Señor Coronel PNP Manuel Galvez Romero, Jefe del Departamento de Servicios Educativos A nuestro Director Mayor PNP Jesús Pozo Ayala y cada uno de los directores de las instituciones educativas de la PNP Felicitándolos en este día especial ¡Feliz Día a todos los Papitos Esquistanos! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Felicitamos por el Día del Padre al señor General Mario Ernesto Almora Vallejo, Director de Bienestar y Apoyo al Policía. Al señor Conaté PNP Manuel Cárdenas Romero, Jefe de Departamento de Servicios Educativos. Y a nuestro señor Director Mayor PNP Jesús Pozo Ayala y a cada uno de los directores de las instituciones educativas de la PNP. Felicitándolos en este día especial y rogando a Dios que siempre los ilumine en la ardua labor que realizan. Y sigan siendo un ejemplo seguido. Felicitas Padres!